Hace literalmente unos minutitos atrás acaba de salir una sinopsis oficial del primer episodio de la nueva temporada donde se confirma que Satoshi va a tener los últimos 11 episodios especiales que va a ser el comienzo del final de su gran historia. Precisamente hace unas horitas atrás también salió oficialmente el nuevo episodio que confirma la aparición de su padre por primera vez en la historia del anime. Se hizo mención a su gorra, se hizo mención a su historia por lo cual les dejo la tarjeta por ahí arriba para que vayan y disfruten del pedazo de video que fue el capítulo del día de hoy. Antes de pasar a ver toda la información, toda la sinopsis y todas las nuevas noticias que traemos en el día de hoy es muy importante que dejen un buen likeazo, que se suscriban al canal y sobre todas las cosas que activen la campanita que me están ayudando una auténtica barbaridad. Dicho y hecho esto damas y caballeros, ahora sí podemos seguir directamente con el video del día de hoy. Empezando por este tuit que puso Pokéxperto que en su cuenta de Twitter confirmó oficialmente lo que efectivamente todo el mundo creíamos al momento de ver todo el capítulo que se estuvo estrenando en el día de hoy y quiero decirles que vemos absolutamente todos los capítulos en Discord por lo cual les dejo abajo el link en la descripción donde dice La primera gorra de Ash fue regalo de su padre y acá tenemos las imágenes todo esto fue en un episodio muy sentimental fue algo muy lindo todo el especial porque no fue un capítulo normal sino que efectivamente fue un especial donde se estuvo viviendo las aventuras de Satoshi conoció a un compañero el cual se denominaba Haruto y no les quiero spoilear lo que fue toda la aventura del episodio pero al fin y al cabo fue algo muy lindo y muy recomendable que todo el mundo vea el episodio especial el cual se titula Un cielo distante azul una vez que vean el episodio van a saber por qué es este título e inmediatamente salió esa información una vez que el episodio fue sacado a la luz salió inmediatamente información acerca del 6 de enero que es la próxima transmisión del anime de Pokémon recordemos y es muy importante que todo el mundo tenga en cuenta que el viernes que viene, la semana que viene precisamente el 30 de diciembre no va a haber episodios una semana completamente pausada se suspende completamente el anime y acá nuestro queridísimo Craig M. Durant en su cuenta de Twitter nos cuenta la aventura de Satoshi y Pikachu y el capítulo final Pokémon I'm Pokémon Master serán una edición especial 10 veces más divertida muy atentos a todos porque acá ya se nos está confirmando ya se nos está introduciendo en torno a esta nueva temporada a esta nueva serie que es la despedida final por parte de Satoshi es la búsqueda final a convertirse en un maestro Pokémon que es lo que quiere de hace más de 25 años y acá por fin se nos está introduciendo el momento que dice cuáles son las famosas escenas y canciones grabadas en el corazón de las celebridades que aman a los Pokémon tenemos los intérpretes, tenemos los narradores esta información no termina siendo del todo clave pero lo que sí que es clave señores y señores es que la próxima emisión será efectivamente el viernes 6 de enero del 2023 donde empezaría, mejor dicho no empezaría sino que efectivamente finalizarían estos episodios especiales y precisamente el 13 de enero es donde se daría comienzo a la nueva temporada donde vamos a ver la búsqueda de Satoshi con este nuevo objetivo de intentar convertirse en un maestro Pokémon definitivo incluso se empezaron a presentar los diferentes filtradores donde comenzaron a confirmar los episodios confirmaron diferente información que van a estar apareciendo en el primer episodio que vamos a estar tratando en el día de hoy que dice que el 13 de enero aparecerá Latias este es uno de los videos es una de las grandes imágenes que estuvimos analizando anteriormente en el canal donde se confirma la aparición del Pokémon de tipos Dragón Psíquico sin embargo no sabemos que el legendario iba a aparecer precisamente en el primer episodio puede ser que lo acabe capturando puede ser que se acabe dando una aventura bastante interesante y todo parecería indicar que efectivamente así va a acabar sucediendo pero de momento esta no es la única información que tenemos acerca de este primer episodio de esta nueva temporada que me gusta denominarla como una nueva temporada es una nueva serie simplemente son 11 episodios especiales y una vez que finaliza esta nueva temporada empezaría el anime de Pokémon Escarlate y de Pokémon Púrbura que ya sabemos de manera confirmada que va a estar comenzando en el mes de abril así que muy atentos a estar suscritos al canal y con la campanita muy activada acá mismo la cuenta de Diana nos da un montón de información al respecto donde nos comenta que Latia será el próximo en aparecer en el siguiente episodio además compartió la sinopsis que ha sido revelado del mismo el título del episodio transmitido el 13 de enero de 2023 acuérdense el 30 no tenemos transmisión el 30 de noviembre no hay episodio el 6 de enero es un episodio especial y esta serie esta nueva temporada comenzaría precisamente el 13 de enero y se titula el comienzo del frío el camino sin fin esto me da un montón de cosas que pensar porque si estamos hablando del final de nuestro protagonista que va a intentar cumplir su objetivo principal y se va a estar retirando oficialmente de la actual serie en emisión porque el primer título del episodio es el camino sin fin y porque esto es del comienzo del frío a que hace referencia sinceramente me llena completamente de dudas no sé muy bien a qué quieren significar todos estos títulos sin embargo por eso mismo es que acá aparece la sinopsis donde claramente tenemos la imagen de Latias y tenemos la sinopsis completamente traducida al español muchas gracias te mandamos un fuertísimo abrazo donde cuenta Satoshi y Pikachu continúan sus aventuras mientras sopla el viento y como les da la gana fijémonos muy atentamente que acá ya no mencionan a Kojaru no mencionan a Go sino que hacen referencia directamente hacia Ash y a Pikachu quienes van a estar interactuando con los pokémon salvaje que encuentren en el camino y el team Rocket One planea robar a Pikachu Satoshi y Pikachu pasan sus días en una aventura inmutable pero en cierto bosque se encuentran con el legendario pokémon herido Latias muy interesante esto de que esté el pokémon de tipo dragón psíquico el pokémon legendario se encuentre herido están en un bosque y también están siendo perseguidos por el equipo antagonista si nos ponemos a pensar sinceramente este patrón de encuentro sucedió exactamente lo mismo el día en que Ash y Go se encontraron con el pokémon legendario Suicune por lo cual no descartemos la posibilidad que suceda exactamente lo mismo pero en este caso no sea Go quien captura a Suicune sino que en este mismo caso sea Ash quien acabe capturando al pokémon de tipo legendario Latias sinceramente a priori suena algo muy descabellado suena algo que no puede llegar a tomarse como factible pero todo parecería indicar que efectivamente esto va a acabar sucediendo en el primer episodio de la nueva temporada asimismo también les comparto unos pequeños frames que ya tenemos de manera oficial de quienes van a ser los diferentes personajes los diferentes pokémon que van a estar en la aventura principal de esta nueva serie de esta nueva temporada comenzando con Gary tenemos a Misty tenemos a Brock estos tres ya están más que confirmados el equipo Rocket claramente si lo podemos apreciar no solamente en imágenes sino que precisamente en la sinopsis parecería ser que vuelven a tomar la relevancia que habían perdido en pokémon viajes recordemos que en la serie que ya se emitió en la temporada en la actual temporada el equipo Rocket pasó prácticamente desapercibido no hizo mucho y acá sí que van a tener un papel muchísimo más importante tan importante como lo es el caso del legendario que fijémonos atentamente está volando junto a Satoshi sinceramente a mí me da una buena vibra me da una buena sensación de que posiblemente Ash y Latia se acaben conociendo acaben siendo muy buenos amigos y no descartemos la posibilidad que el pokémon de tipo dragón psíquico acabe introduciéndose en el sexteto principal de Ash Ketchum previo a su retirada definitiva y para siempre así mismo acá tenemos diferentes imágenes que están compartiendo bastantes momentos muy divertidos junto a Magigar parece ser que va a ser una serie muy emotiva muy sentimental que va a ser muy nostálgica en cuanto a los espectadores que acompañan a Ash de hace más de 25 años puestos que son literalmente sus últimos 11 episodios y por eso mismo es que traen personajes desde la primera temporada hasta prácticamente la última incluso uno de los tantos fragmentos es esta imagen que tenemos de Pikachu acá riéndose porque aparentemente nuestro queridísimo Satoshi se encuentra bajo muchos problemas en torno a los Magigar los pokémon de tipo agua parecería ser que lo están atacando y Pikachu en vez de ayudarlo va a estar divirtiéndose va a estar riéndose por lo cual podemos apreciar que efectivamente va a ser una serie muy divertida muy entretenida pero esto no descarta la gran posibilidad que sea algo muy sentimental y una serie muy linda que todo el mundo va a acabar disfrutando así que señoras y señores si quieren más contenido de este estilo dejen un lindo like y suscríbanse y con la camarita activada para no perderse de ningún tipo de nuevo contenido quisiera que ustedes me dejen en la cajita de comentarios qué es lo que opinan al respecto en torno a toda la análisis que estuvimos viendo y haciendo en el día de hoy damas y caballeros por acá me paso a despedir les mando un fuerte abrazo cuídense y nos vemos próximamente con un nuevo video adiós chau Gracias por ver el video.